Por primera ocasión, la Secretaría de Educación convocó a realizar un congreso de Educación Media Superior al que acudieron 500 maestros y directivos de planteles del Colegio de Bachilleres, del CONALEP, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y del Instituto de Formación para el Trabajo. La sede del Recrea Academy de Educación Media Superior se realizó en el plantel del Centro de Enseñanza Técnica Industrial en Colomos, donde el subsecretario de Educación Media Superior, Alejandro Luter Ríos, señaló que durante dos días se van a compartir prácticas educativas innovadoras. La idea que tenemos con ellos el día de hoy, nunca se había hecho, es juntarlos a todos ellos en su periodo de formación intersemestral, capacitación intersemestral, en donde podrán junto con nosotros tener conferencias y talleres del proyecto educativo Recrea muy específico para Educación Media Superior. Es por eso un evento histórico, porque nunca se habían juntado ellos para poder trabajar de la mano, compartir experiencias, sacar aprendizajes, tener amplitud de criterio, capacidad de generar contenido entre ellos mismos, sabiendo que el semestre escolar está por iniciar el 4 de febrero en el caso de estos subsistemas. Los principios del proyecto educativo del gobierno de Jalisco son cuatro. Formación ciudadana, calidad de los aprendizajes, inclusión y equidad, y educación como base de la refundación, explicó Yolanda Quintero Reyes, directora de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación. Para llegar a todo esto, reconocemos a las comunidades de aprendizaje en y para la vida como una metodología que nos permite acercarnos desde la vida personal, la vida en colectivo y la vida en sociedad para recrear la educación. Recrea Academy así se concibió, como un espacio para el encuentro, para el diálogo, para reconocernos en la diversidad y las experiencias valiosas de cada uno de los educadores de Jalisco y que cada uno de los presentes tiene aquí para aportar. Se tiene previsto realizar otro Congreso de Educación Media Superior con los cuatro subsistemas de bachillerato en las vacaciones de verano. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.